Yo, yeah, don't get a twisty nigga This is for all those bitch ass niggas that try and fuck with us Uh, ubica que lo que es, Paloma, Paloma, Trini Blaze Tranquilo, heavy, ni pana, no le pare, envidioso, quítate del medio Rana, para tu manada, tengo banana Locos, no tienen talento, crustis, deben mejorar vocablos Inectos, tapis pone a raya, tontos en estos Bobo, soy un biberón con la mascota Innota, tu mujer rebota, se nota La preña de mi, tu compra leche y compota Montro, vamos pa' rumberos y cuero Lero, lero, patenero Con plus record, te quemo como el nero Primer mi estilo, cien por ciento, lo minero Mi pana y tu peri, un cuernero Primer cuarto, esto es un asalto Te muevo y te parto, quítate, topas a los cuartos Segundo cuarto, no tiene asfalto, me tiene jarto Mi lápiz es de hierro y mi mascota es de cobalto El ser cuarto, este flow no lo comparto Salto a tocarlo alto y te aniquilo en cuarto a cuarto En San Valentín lo cuero, me tienen jarto Si tu papá se pasa, yo lo parto Los niños están en loquera, van a la escuela con los tabacos en la lonciera Tengo un pana mío que lo hace con cualquiera Viene a molar tu planchuela de nevera Muerto por chilena, una cotidiana escena Problemas desayunan, problemas dan de cena La rabia al desacatao le corre por la vena Las menores dan luz, go pana, sin tenerte pena Oigo comentarios cuando veo salir el sol Supiste que apresaron o mataron al menor No puede cuna, busco vaina bien temprano Mete manos, se liquida y a cualquiera da su tajo Bautizado por la abuela, muchachito del carajo Jolopear puntos de drogas, ese es su gran trabajo Machete, cuchillo, puñales, un tau de ajo No le paran, si tu no eres de na' te dan pa' bajo Las menores con grajo, desafinando Como si no es de ella, esa vaina lo están dando Ella se quiere dar, y el menor le quiere dar La más linda está preñá, pero es menor de edad La paciencia del señor del frente con su linda nieta Ha singao con medio barrio y todavía no tiene teta A la doña no le para, y al papá no lo respeta Dos muchachos y preñá, oh my god, llego a la meta No hay rivales, sin rivales ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Trae el por qué a tu radio pa' que no caigas en la trampa ¿Por qué prostituyen niños? ¿Por qué ya no existe santa? ¿Por qué para salvarme tengo que adorar imágenes? ¿Por qué no hay vírgenes? Pregúntaselo al internet ¿Por qué debo creer que hay o existe vida eterna? ¿Por qué el hombre primitivo se hizo sabio en las cavernas? ¿Por qué? ¿Existe el cielo? ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué hasta asesinar a quien juraste amor eterno? ¿Por qué debo preocuparme por futuro y pasado? ¿Por qué debo cargar con mi cruz sin cometer pecados? ¿Por qué Adam pecó? ¿Por qué diablo existo yo? ¿Por qué existe el SIDA? ¿Y la eyaculación precoz? ¿Por qué dos por dos es igual que dos más dos? ¿Por qué debo decir que no? ¿Por qué papá me lo enseñó? ¿Por qué debes matar y me amenazas con misil? ¿Por qué envidias mi talento como a las aves? El rap de la calle Atento a mí Yo te doy pa' que jalle Atento a mí Yo hago que usted se calle Atento a mí Tú lo sabes Tú lo sabes Yo no le temo a na', dime tú que lo que ¿Cómo fue que yo no oí cuero macho? Palomos como tú en mi bloque Yo lo cacho Tus cotorras son monótonas Acá del libro na' Yo no le paro Yo mantengo mi bujía Échame carta nueve Esto lo aprendí de día Criado entre avería Mucha calvia y melodía Papá Dios está haciendo un mundo Donde yo seré el mesía Si fuera futbolita No me alcanzaría en la yarda Como soy un delincuente Hago que la calle arda Soy el lápiz Hijo de Mafalda Y hago que tu guarda espalda Necesito un guarda espalda Cuidado tipo En la calle yo trafico El chivato identifico Como el croyo tinto zico No pueden parar mi plan Luego que lo planifico Ve, doble ve ¿Qué tú vas a hacer? Tú eres niña Y tú detestas Que tú quieres que te diga Baja tu giga Que del álbum soy la amiga Este loco está dispuesto a hacerlo Loco es socio La calle es mi negocio Yo no ronco Si tú eres luchador Soy de los broncos Tú eres raíces Yo soy un tronco Si yo estoy heavy Como el Kun Gravi loco Yo valgo tanto Como una caída en la cárcel Soy digital Y peligroso Como el Cancer B Soy ra Tú eres un oso panda No conozco a Nueva York Pero cogeré a Yolanda No tengo freno Soy renegado como Reno Tengo el tanque lleno Y pa' ti soy un veneno Como Jack Veneno Yo te aplico la polémica Y la manilleta Loco tu mota Están en sequeta Con uno en hilo Pa'l craquero Y al palomo Su galleta Respeta Yo te me abro Como un beta Soy más fuerte Que Goku Fusionado con Vegeta Y me quillo Yo quisiera ser trujillo Tú tienes verte de brazo Pero nada en los bolsillos Luego trillo Prillo Como yo no hay loquillo Soy difícil Como Wakefield Tirando los nudillos Yo no brillo No Porque no empeñe mi guillo Yo uso gorra Nueva Era Y tú Usa sin ti Yo voy Yo soy hoy Sé dónde voy Yo soy real Y tú eres un juguete Soquete Yo rapeo palomo Y tú le metes Tú no eres de nada Tú lo sabes Verigüete Te puse un cohete Socio suma Le nos rete Ya no le paramos En esto mira Ni a lo de este No me vengas con cotorra Que no soy un selinerte No te asfixies de la vida Pa' casarte con la muerte Soy un fuerte Con la vaina Pa' los frecos Se tiran en la piscina Cayeron en lo seco Tenemos más páginas Que los cuadernos eco Y en momentos de rabia Con el maio me creco Me desconecto Del hipa para Inesto Esto es rap luminero O sea Rap de gueto Tú me conoces De la escuela del proyecto La pie en efecto Inyecto con mi concepto Dándole lua a los palomos Aplasto a los insectos Con plug record Los mina represento Ya quien te ve te compra No me hagas sombra Poligoma Rebota soy de goma Toma cien Coge tu loma La pie escribe Dime calentón Donde tú vives Fumando manguera Y bebiendo palmolive Si hay valor divide Si no hay bujía Sigue activo Búscate lo tuyo Pero sácame lo mío Hay cachucha y palo Parto chiva desafinado Porque valió de la calle Chivatear es un pecado Si estás endrogado Tu tatulú Te soltamos Se tira la puerca Pues entonces no embalamos Pinto pa' tu zona Si eres mona Coge grada Que estamos dando siete y tierra Tú el que no nos agrada Es la nueva era Serie 23 Serie primera San Pedro y la capital Lo hacemos con cualquiera A lo que tú quieras Pal palomo soy nevera De calle y de cera Yo si soy rabia de vera Atento a mi bacán Lo hacemos pa' que coja pique Con Manuel Vaqueroa Nera y Tocico Enrique Si quieres tigueraje Ven pa' acá pa' que lo ubique Coge un tique Te voy a tirar por el de Enrique Tú eres rabia dique Tu rabia del monito quique Y hacemos nuestro rap a los oyentes Que califique Tenis nice Son nique Si fuera maite Digo mique Cuando suelto por la boca Es fácil que me identifique Tú si eres chicle Me perrea con tu fuiche Diablo ya estoy loco Punto rojo Baja el switch Sube todo el beat Con ma cotorra Lo minera Siempre en alta Llegué con to' la vaina Échame carta Tú eres heavy Por eso lo está dando Como doña Por un pica pollo Si no por una moña Traje el número Pa' que te toque Vi no te sofoques Soy de to' los bloques Conmigo no te equivoques A banda y cuarta Siempre Evita loco Que te falta Mi gente tan alta Vienen jay Esta es la cuarta Los raperos viejos ¿Dónde están? Ve búcalos Que son tan viejos Como ocho brillantes búfalos Ahora tú tienes miedo Porque se juntan de nuevo Y tu sueño De vernos por el suelo Está nulo Atento a mis cinco Pa' romperte el culo Criados con leche de vaca Y comiendo rulo Tóxico Can y punto rojo El consciente Dale mente Son la pesadilla Del teniente Tanta bulla pana Échese pa' ya En el raso Hay un fenómeno Como los jugos ya Tú juegas ya Yo rompo caco Como ya Cuando oigas el CD Mi pana Te va de mallao Mi yema ya Por favor Quítame lo malo Que los chinos Están diciendo la pita Sonando Lalo Soy el tipo Que te quilla Medalla de oro En vitilla Que vive en un penjao De un edificio Sin varilla Que más brilla El maestro de mi yagi Tu familia tiene casa Gracias a la sopita Magui Soy el antiséptico La cura pa'l epilético Azúcar pa'l diabético El médico Profético Ético Antes me limpiaba Con periódico Y hoy tengo más cuarto Que Quirino Ey Polito Evito más culo Que un maldito sanitario Soy uno adentro De mi vecindario Soy un animal del ray No tengo salario No voy al doctor Yo voy al veterinario Rimos ordinarios Decí extraordinario La cerveza Me jodí en el aparato urinario Y del gipas Soy un sicario Yo Dime ahora Mamá Nuevo Yo hago rar de la calle Atento a mí Yo te doy pa' que jalle Atento a mí Yo hago que usted se calle Atento a mí Atento a mí Pero sin palomería Agresivo en la calle Criado sin papá Por eso tengo mujeres Poniendo que reyes En el jugado de paz Hociando pa'l manje Loco con los power rangers Quitando los catorce Con BK en una tanger Si llegamos al party Los menores dicen danger Llegan los tipos Que son locos Con la vallel Están cogiendo brisa Loco Llaman que la brisa Yo montao en cuatro goma Y tú montao en anaiza Masayo Soy bendito como agua de mayo Porque tú tienes ese nombre Si no tienes ni un caballo Acorizano Deja de hueler Juega palé Que en el rap dominicano Soy como en fútbol pelé Bebé No te quilles Porque yo soné ¿Con quién desafinó? Con ese yo desafiné ¿Qué compló? ¿De qué? Balsa de cuero Sin blin blin Pasó nada en el fútil Y se lo maman a jaín Aqueroso Yo te daba ropa Ténis cuarto Te traje pa' la capital Contigo no comparto Por vicioso El mexana Te tiene loco Freddy Goldman Taquillao Porque le daña a los corotos Tú eres un fucu Antiguo flow Como Trucu tú Y te dieron capu en la cadena Saliendo el cacú Te quedaste en queue Palomo pregúntale el you Tú estás verde Mi hermanito Como el traje Robin Hood Y este tipo Enano del complot Por boca majo Que tú has hecho por el rap Cara de frito majao Porquería ¿Cuáles son tus números En la vía de tu vida Que ese día sin La cervecería Yo me fumo un tallo Tú sabes Cara de caballo Está diciendo que te debo Tú sabes que yo no fallo Microbio Ramón del complot Tú eres un torpe Está bien yo te debo Pero le da unos golpes Son tiguerones Que matan gente Oíste al genio De cuando un tiguerón En una tienda Vende tenis Palomo todo Palo insecto Trae el plagador Anti-flu de palatón Y dos bombas Molotón Yo 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 Envidioso Búscate lo tuyo Estoy pa' mí En los mina sirí Con la Wii Un sirí Hagueando con el G En lo que era Tú lo habes Y le gusto a las mujeres Como las estufas Mave Pa' hacer el trate retro Solo me falta la nave No como casave Chupa y dime A qué te sabe Lápiz linoave Yo llegué pa' que me alabe Yo lo hago a mi manera Rapera Ya le di sona Si me ven un tenis nuevo Dicen que yo vendo droga Levito como yoga Tú eres una demagoga Los miles Jerusalén Y él compró la sinagoga Así tú me catalogas Porque he visto a Teliela Al estilo Tony Boga Graduado en el hip hop Con toga Y con billete No me falta billete Porque vivo del paquete Ilegal el fuete Con papá nadie se mete Chupa mamá y vete Soy pudín Tú con conete Vete suave Que estamos dando chance A los novatos Descansando un rato Reposando el arrebato Somos un sindicato Te cato Ven dame dato Que lo que tú haces hoy Yo lo hice hace rato Llevando Tu estilo es barato Yo te mato Como en Super Mario 1 Casando Paco Y te estoy montando Que te está desprogramando Y te vieron con los tenis Remendado Tú estás manjando Dime, dime Tú estás manjando El ok Yo soy aéreo Nico Caiced Sonido estéreo Dos dólares un imperio Estoy rifando un cementerio Te hablo en serio Mis cuartos son un misterio Canto en etapitas Por amor al ministerio Soy el verdadero exponente Y el oyente está consciente Eso es evidente Soy el lápiz Controlo el micrófón Como marino el balón Tengo grano de palomo Con mi sala de colección Tengo la pasión Tengo perfume de avión Y te hablando Tu coraje como olla de presión Unos son buenos Otros son mejores Dicen ellos Solo bomba nuclear Ellos comparo con mis sellos Te sellos sobre ellos Porque yo no tengo medio Si tú fueras diputado Yo fuera Norge Botello Dos dólares Lo saben ellos Nunca te canses Pa' que avances Que ahí me traen un helicóptero Dudo que me alcances Sigo rapeando Huérfano de Madrid No force con los locos Pues rapeamos de caché Tenemos toda la vaina Como ferreta en Gaché Doña Dios Sing a su hija Y a su novio Lo caché Acecha Tú pa' tu sospecha Loco brecha Tú eres un indio Yo tengo una haga pa' tu flecha Luego robo Siente el tufo Tírate del rufo Llego gallo Me encóndete de mi Papi Tufo Nunca force con la cuadra ruda Tú lo aves Ralma y los mina Tos dólares Tú no cabes Mamá Tú no cabes Cuida tu palma Loco mejor cógelo con calma No podrá robar mi flow Porque le compré una alarma Loco con los mina Como al web y que con ralma En otro nivel Levitando el dharma Calma Un diodo en capo y ya Rapeando con chelo ya Abusando del hipa Como el chel de NBA Milapi consciente Cuando vaya a hablar de rap Diez escuela y nueve escuelas Me deben decir papá Siento el B Dentro de mí Siento el key La olla de mi casa Manito la despedí Enseño a los palomos Loco a rapear con la I Hace rato que en los semáforos Deje de pedir Soy un asesino Porque a Dios se lo pedí Cambio de estilos Como Bob, my lady, we Tengo casa propia Que arroba sola y de aquí A francesa le preguntan Si le gusta y dicen Hey, herrera El ok, el ok Estoy cansado de decirle Que con el lápiz no El ok Tú no entiendes Que con el lápiz no Sueno en tu casa En el radio tuyo Y de tu hermana Pana Rap local invaden los hogares Sueno en todos los lugares del mundo Que hay un paisano Rap dominicano Mete malo en Virenico Ícono de la cultura Cuarto y prenda pa' locura El mar de la olla Solo un papel locura Moneda Dinero, lana La papeleta Unas ganan por su dolor Otras chupan su paleta Atrás de feria Pero llego yo Como un alivio a la fatiga Niños no quieren soldado Ni vejiga Ellos quieren más giga La pi porfa no lo diga Pero Dios no está mirando Como nosotros los hormigos Soy la viga Con una vertebral del movimiento Si sé algo mal lo siento Se me chispoteó Dígame que usted me dio Cuántas veces usted me fió Emma usted ni confió Usted no verá lo mío Llámame desgraciado Hazaroso O mal parío Con la D me dividío Hasta con lo amigo mío Yo no creo en tío El músico es Anthony Río Ni estoy sopocado Ni se me subió en lo brío Con Río Luego de eso te guardo a tu lío Si yo fuera un pollito El disco fuera Pío, pío ¿Qué tú quieres que te hable? Dime a ver Si yo nací en un barrio Mi hermano Tú vas a caer en un gancho Sabemos que tú estás ancho Como un luchador te plancho Como nieve me avalancho Tu cara no distingue Tu trasero como Pancho Y balanzame como artista Con tu voz mejor me engancho Como quiere malo Dito y gordo Algo verde y seco Mal informado Mi clase propia Y visto de lejos Yo le dije a papá Yo que por gente Como tú feco Tú suenas como gallina Cocoteco Cocoteco Ha escrito como 700 veces Una canción Con un coro de Aneray Y vive en una pensión Sueno en agua Y lo ruedo con mi gente En el jaragua Pa' la presión beber agua Amarillo Echale agua Porque el loco Es la chaqueta amarilla Es mala vejiga Con la voz de un cocodrilo Y su cien bien la barriga Está viviendo Porque yo perdona Y porque Avelino Te hizo atento a mí Pa' mantener tus hijos Cusano Tú vendiste a los dominicanos No te quieren ni siquiera Los metros más corizanos Dime quiénes Vienen Si al lápiz no lo detienen Tu DJ se convivió Porque él sabe lo que viene La empresa hay dos dólares Explotando pilas Tienes Ustedes son de madera Y nosotros homengenes El vaqueo de lo incorrecto Me venía a la compraventa Yo te predo Si se acaban los euros Dame tu cuenta Lápiz no inventa En el raso hay un experto Invertirle en Megaman Es sembrarle en el desierto Tú lo haces Entro despacio Con la precisión De un reloj casio Tengo mis pitolas Por si tú estás en el gimnasio También tengo cotorra Que te mandan al espacio Tengo piles mami chula Y no tengo el pelo lacio Al serrucho No me hable de karate Que hay que el ducho Con dos potes yo me ducho Por la patria lucho De Manhattan papiroga Con la tabla y con papucho Papi prétame mil pesos Habla fuerte No te escucho Mira mi acento En mi sala Piles reconocimiento Por dinero muero Mira por mi mal Yo no te miento En un radio Tú me sientes Y no me ves como el viento We run the world Faken si es el pavimento Procedimiento lento Flow viejo Como los Kenton Y tenemos la hortaliza A mí que te pone contento Atento Si palomo en si A mí atento A Eli 24 Con toda la palo Violento Ali Cleven Oye Barbie Ven Llegó tu Ken Con la nota De una valla El cultivado en el Edén No recuerdo Papeletas De quinientos Ni de cien Pidilones Y mujeres Atrás de mí Pa' que le den Ahora me quieren llegar Todos tiran pa' pegase Quieren saber Cómo es que la pilo hace Vayan a bañarse Vayan a fumar Y a dase Quieren hacer disco Para luego hacer la base Esto no se compra loco Con esto se nace Todo el que no tenga letra Debe de ubicarse Nadie me impedí Que con la gloria me case No provoquen que se arme Un trágico desenlace Ya yo te di lo que yo pasé De dos millones A ti te dan besitos Pero son los maricones No me vengas a mí Que que copes tus canciones Porque yo te hacía la tuya Y tengo letras por camiones Venga lo de mi palomo Yo no cojo esa Oye Joropao Mira a ver si te enderezas Tú sigues mejor En esta vaina Tú no besas Y tu boca se compara El vertedero de tu pesa Deja de hablar peca Que tu sopa no la cojo Yo estoy pa' lo mío Siempre con los ojos rojos Me fui del complo Porque esto rapeaba un flojo Y cada vez que veo un culo Me acuerdo de punto rojo No tengo que ver con nadie Yo tengo mi cuarto A todo el que se pasa Vacanzo que a colesparto De mamogogazo como tú Ya yo estoy falto Cuando sepas que Salvedo Te va a morir de un infarto Eres una mona Tú eres una vaca cagona Dime maricona Donde está en tu grano ahora Yo soy una bomba Que tu cabeza detona Si te dieron un contrato Porque sigues en la zona Te volteé la neta Yo tenía una bicicleta Dime en mi carro Pasé un ano de galleta Con un tapaculo Locotrón Yo soy un veta Yo voy a ver que tú me dices Cuando compres mi jipeta Te va a joder en esta puerta Te cerramos la puerta Baby record te jodió Y tu compañía está muerta De la ghetto Dividió contigo Por maricón Te parece el topollillo Enano cara de ratón Con dólar conexión Loco aguanta la presión Porque de color visión Yo voy para univisión Maravilla con potola Quequilla con tu iboquilla Y yo sé que da tu culo Si te bebe una patilla Doña gata Fantamiando con mi mini plata Randy te pego en quiquella Loco Tú eres una rata Tú me conoces No hables mierda Tú no debes Ahora canta reggaetón Un enano de blanca nieve O chino Yo hago rey Le gusta hasta lo chino Mi flow es propio El tuyo Se lo copiaste al pachino Con tu dólar Tú estás claro Tú sabes que lo que Tú pegaste traduciendo Dicos de herpa en inglés Loco Tú lo ves Ocio dime que lo que Tú te sientes en el corten Y te quedan guiando los pies Como tú lo ves Pon ahí lápiz lo que Y por tu mala fe Se beberán tu café Como ven No son sinceros Tan temblando con el rominero El tipo que tiene el flow Pa' tu factoría de cuero Firmate por un featuring Contigo al tal vaquero Si partieron el lapis Me convierto en lapicero Soy el callejero Que subió el rate de cero Loco Tengo mil mujeres que me explotan Espinilla De mi gente Tú estás clara Te pueden dejar Camilla Lápiz brilla En internet Hasta en Dinamarca Toma mi ropa de marca Soy el noé de tu marca Lo firmaste por un gramo Y no le ha dado ni una pasola Yo sé que va a viajar primero Porque se ven yola Por miche ¿De dónde salió este metiche? Porque sabe que cayó en Puerto Rico Ya quiero unirse a los puertes Quiere sonar la piel En sus canciones Yo soy yo Yo no necesito tu mención En el banco dos millones He pegado treinta canciones Y ven a chuparme los cojones Yo no tengo héroes Y no vivo reggaetones Dos dólares compañía Tienen cuartos por camiones Síguele cantando a la Yai Yo soy real Porque sé que vaquero Eres tu chica virtual Tu fanática Con la Pinocchio Es de esa comilla Maravilla Ven Que aquí te tengo Tu patilla De esta sí Pa' que te ponga chivirica Más tu gente Tengo tola Y pa'l vaquero La eche rica Y pití Tú eres de San Pedro De Haití Hace rí Mire tu dico Con el marciano DT Siente mi ki Mientras Nico me hace el B Medio polvo Va a tener que erradicarte En mi país Que grabó con Luis Fonsi No hizo nada Y entonces No te asombres Siéndome Se estoy rapando Con vellón Soy el lápiz Pregunta por la encuesta Quiso mande Viene aquí rodeado de cuero Como de los altos Andy Tu vos me recuerdas A los muñequitos de Candy Soy de los de Bibi De Broadway De lo de Yo nací con el arte Parezco que soy de parte La gente de acroalte Con la vergüenza de lo arte Y es la incredibilidad Mientras el rap Da pile para Total el que se gana Un casano Si asana No me mire Mire el ejemplo He visto a Lichire Lloradera y vaina rara Mi gente No se descuiden Ni se engañen No permita que mente le dañe Los cronitas que son sucios Del negocio Que se bañen Libana Ponemos en alto bandera dominicana Con música urbana De la esencia Aquí que llana Los demás son ranas Que viven del macuteo El famoso picoteo Que no lo deja avanzar Todo aquel que nunca viste un traje Se lo pone ese día Farándula, querosa, remio Es una porquería Salto minaciones Control por generaciones Sucias opiniones Inmerecidos galardones Rodean La noche del umbrante Del engaño Lo mismo todos los años Los cronistas haciendo daño A lo moderno En sueños de invierno Los cronistas eternos Se desquitan los cuernos Con nosotros Porque yo no gané eso No dejo de ser un monstruo Yo gano dinero Y mira que es bien grande El manto monetario Aunque tú controle el diario Y la prensa Vuelvo y lo repito Los premios R&D Tú estás buscando la forma De sonar con el papá Tú no te buscas la corta Tú estás rapeando por locura No seas cabezadora Hermano Te monto la pura Recoge tu estudio Y bótalo En la basura De precio Un ratón no sea tan es La desprecio Tu orgullo malabarista Está gritando en el trapezo Voy chelito Fímate con brillante No te habito Quieras un pulso de calle Venga a punta Venito Vaga en punta Cuando el lápide se enfunde El miedo abunda Porque me busco la paz El saco También la funda De un fuetazo Te saco de combate Barbarazo Si el rap fuera la milicia Palomo Tú fuera raso No embromes Ruedor de alcantarilla No te asome Yo como por mi sudor Lo come por denigome Estoy intacto Quítate el gol A la ley Siente el impacto Cuando mi pena Y tú nadie En este día Hagan un pacto Te guadije El ojo el culo Usando lente de contacto Y vas a perder La vista El olfato Justo el intacto Cochino Tú eres rapero Hembra de cancino El matacaño No puedes negar Que eres un huechino Ay lo dije Tu compañía No sabe quién la rige Entra que el pueblo Me elige La pisa El helpback dirige Yo maquina Te vendrá suave Traje vaselina Que bien te quedó El papel de carrusel María Joaquina Yo la guíe Nueva York Con la cotorra asesina No me doblo Por cadena Yo me mantengo purina Por la fama Lo tuyo es pa' la dama Y pa' la cama Renegado Y tú no veas Lo que Lorenzo Lama De Dios sé Después que yo te rompa Que va a ser Busca el empleo Como homosexual Para huel la gasee Tú tira y jala Tú no peleas Tú te embalas Me tuviste que jalar Te daba miedo Y una de pala Diferencia entre tú y yo Tengo lo que tú no tienes Yo mantengo mi familia Tu familia te mantiene De verdad Te tragaste una tarjeta Bla, bla, bla Y pa' colmo Tiene un hijo Con la novia Monty Blat En lo presente Tú dices que eres mejor Que el consciente Por eso fuiste tú Que le cantaste al presidente Que suicida Que tú eres el más lindo En la avenida Por eso te jalaron Más gente una bebida Pregate, te dedico conmigo Tú estás frustrado La carrera del lápiz Es un éxito probado Bacalao, congelado Que te está yendo de lado Yo soy puro y refinado Como un vino Aquí volvió el calentón En lo minero el fogón El que mataba cucaracha Con chancleta y no vaigón Mejor guardesagón Que yo tengo un machetón Como te la va a beber Aquí llegó tu biberón Y aullar mi berenjena Te damos tu helado bon Así que no te achicopales Como dice Kitipón No llores Kiko Que dicen por ahí Que me hacían rico Pero yo pegué a dos dólares A echarle con choy a Nico Mequilla que soy rico Como en Cuba Oye chico Voy a soltar el jepaque en banda Déjame a vender perico Aquí el sicario El único rapero millonario Y por la mierda que tú hablas Tu boca es un sanitario No estoy por salario Soy la voz del vecindario Tengo dos testículos Ustedes tienen ovarios Son varios exponentes Que eran mis televidentes Que empezaron a rapear Oyéndome en su componente No son competentes Quieren ser como el consciente Consejo pa' ustedes Cambien de clarividente De Santo Domingo La para del continente Una hoja sacrada Para un verso inteligente Que no estoy pa' debate Soy un arma de combate Una llamada pa' la treinta En Guarihuate Pegué el bate quince veces Por eso es que ellos mueren Como peces No comparece Un aborto Con preña de nueve meses Compre su pericuidece Quiriendome tu amanece Porque yo soy quien albola Mecedor en que se me sentó Esa ardilla Son toto sin afeitar Con ladilla Mojón en vacinilla La píldora La patilla De un anciano Por eso con Palomo No discuto Pregúntale a Tuto ¿Quién soy? Si me pongo bruto Lo que ustedes quieren socio Yo lo tengo en mi macuto Me retire por dos meses Y el hipa Estaba de luto Tranquilo Con la esencia Disparando par de kilos Saludo pa' la tabla Pa' ojo También pa' mí Lo estoy arriba Palomo Cambia el chipón Te lo viva Que tú te das mega diva Y yo me doy giga diva Estaba viando El bajo a boca Lo noté por tu saliva No había hecho una canción Estaba buscando Quien me escriba Par de versos Mi límite es fuera del universo En los pleitos no converso Maestro tan Jimmy Celso Soy el inconverso Perverso en Sky Mercer En un mar de demagogia Con envidiosos aversos Son ratas A mí nadie me engaña Soy la tata Voto leche con toy nata Soy adicto a la batata Tu envidia rata De tiempo muy remoto Tú vas a tener lo que tengo Na más si te saques loto Deja tu alboroto Que de matar soy devoto Que una mami ha visto en foto Pa' mí que tú tienes un toto Tú pelearas Si las almas fueran A control remoto En el rat te meto el pene Palomo con toy escroto Palomo con toy escroto Me llegó una carta Que Dios me dijo La vida fallando El movimiento urbano Deje para Acá tu gano Los raperos dominicanos Ya no están rapeando Los artistas que ayudaste Se te están mirando El mambo y el demón La cultura están violando Me decepcionaste Te vi colaborando Te buscaste par de mil Hiciste un rimi con tu lile Esos cuantos no te dieron Ni pa' comprar ese lile Diablo te pasaste el api Tú eras un sicario Te viste en juaremate Con los hermanos rosarios Te apareciste en la fiesta A ti no te invitaron Te subiste a la tarima A ti no te llamaron Dejaste que DJ llegó Sampear a tu voz Te cogieron de robot Y pegaste ese el demón Te dejaste llevar Por caballos y campaña Por eso te vendiste Como un cuero en la campaña Tu dólar te engañó Tú el mundo lo sabes Y en el pala te volviste Tú lo sabes, tú lo sabes Pa' llorarte una canción Contra the Yankees Te pusiste gordo Y nunca la sacaste Estás sonando a chepa Porque te fuiste en loquera Porque el dos sin huevideos Y vaquero huele de la En verdad, en verdad La actitud es la pena Ponte pila Pa' que no sea como hoja Que no suena Voz al improvisa Pero no tiene brisa Bucky Black Está en crack Y orégano con pizza Poeta está en un vuelo Del que no aterriza Chelo está imitando al mono Con su ropa de ir pa' misa Deja no lo hace bien Pero usa camisa Les engañe la mujer A los fuck Que coge brisa Ande el diablo Le escribiste al sujeto Lo pegaste, dividió Se le fue el brillo al molleto Sacaste una bebida Por fin algo en tu vida Freñaste una mujer en Nueva York Puta de pinga Diablo Puta de pinga Enrique Mesa Yo soy tu dolor de cabeza Soy la para de tus seres Desde el Fabio Tú lo besas Ojalá la insuperable Fuera la madre Teresa Pa' que ayude Todos los pobres Como a ti Como de miel Tú te rojo Hermano mío No te cruzan el lío Que ese tipo mal parío Va a llevar la sangre al río Por su forma A que no hay zapato Pa' tu forma Porque aquí se le da tabla A tú el que viola la norma No promete Parece que jaín Te lo mete A mí no me hable de fuerte A que calle te somete Terapeo Tú no luces Ni con el flow europeo Tú me estás hablando De rabia Con tu mujer de vaqueo Razona Llegate a España Sigue siendo mona Y tú no tienes fanate Por Madrid Ni Barcelona Así te quilla Que late ser rapero Que más brilla Que has oído Mi canción Hasta en los clubes De ese niño No empare Hijo del satre Con macaché Deja de engañar A la gente Con lo ajeno En internet No te da vergüenza Tu video en el TV3 Y tu abuelo en la noticia Con dos meses Sin comer Barbarazo Recuerda que en el complot Era raso Dividiste por la envidia Siempre serás un fracaso Por tu bien Falsificación barata De Lil Wayne Deja ya la brujería Pa' que el diablo No te cobre Raperos internacional Y la familia pobre Mejor pídele a Jesús Que por tu vida obre Como yo Porque antes Dios Todos somos iguales Y deja de meter polvo Por tu fosa nasale A música tuya Arroba letras Yo te pauto Andando en un jaguar Prestado Que son de gozauto Alto No te muevas Cuidado si respiras Rechace tu mascota Y rechace tu gira Pero tú Lo mismo de Vegeta Con Goku Ya apágate la cadera Que te quitan en cacu Dime Focu O L2 Paquetero Y Heavy Que mamá la chida